Hola, bienvenidos al blog de vidaeternahweb.wordpress.com Hoy vamos a hablar del tema de la nueva era. Estamos en un periodo de transición entre eras, la era de Pisces que se va y la era de Acuario que está entrando. El tema de la fecha de cuando la era de Acuario entra, hay muchas opiniones. En astrología ha habido varios astrólogos que han especulado sobre la fecha de la entrada de la era de Acuario. Como cada era tiene una duración de dos mil y pico años, la verdad es que la fecha de la entrada de la era exacta no es muy relevante, porque son todo en la naturaleza y en el universo es gradual. Y entonces, digamos que estamos ya entrando en la era de Acuario, pero de una manera gradual y estamos en una época de transición. Entonces la era de Pisces es la que se va y la era de Acuario es hacia la que estamos yendo. Entonces, lo que pasa es que en el año 2021, digamos que habrá un gran salto hacia los valores acuarianos. Porque el 21 de diciembre del año 2020 tenemos la gran mutación a Acuario, que se llama, y es una conjunción entre Júpiter y Saturno en el signo de Acuario. Entonces, las conjunciones de Júpiter y Saturno en la astrología clásica siempre han sido muy importantes, porque antes no se conocían los planetas tipo Neptuno, Urano y Plutón, que son planetas que se descubrieron posteriormente. Entonces, los planetas Júpiter y Saturno siempre han sido considerados planetas que influyen en el colectivo, porque son planetas lentos. Entonces, Júpiter tarda 12 años en dar la vuelta al Zodíaco y Saturno tarda aproximadamente 30 años en dar la vuelta a todos los signos. Entonces, cada vez que hay una conjunción Júpiter-Saturno es cada 20 años y se, digamos, empieza un periodo de 20 años con esa tonalidad. Entonces, si Júpiter-Saturno en el año 2000 entraron en conjunción en el signo de Tauro. Entonces, al entrar en el signo de Tauro, enfatizan el tema del materialismo, la economía, el culto al placer, etc. Y, esto es algo que se dice desde hace siglos en la astrología, que las conjunciones de Júpiter y Saturno durante 200 años están en el mismo elemento. Entonces, en los últimos 200 años hemos tenido conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de Tierra, exceptuando en los años 80, del 80 al 2000, que fue en un signo de aire, en el signo de Libra. Entonces, la revolución industrial coincide con la gran mutación de Júpiter y Saturno en Tierra. Entonces, esto enfatiza los valores materialistas, que coincide con la revolución industrial y con el materialismo. El descenso de la religiosidad y el aumento de la conciencia materialista, de creer que somos el cuerpo, del culto al cuerpo, del culto al dinero, etc. Entonces, la última vez, cuando se dice gran mutación, significa que las conjunciones de Júpiter y Saturno pasan a otro elemento. Durante 200 años se mantienen en un mismo elemento. Al pasar Júpiter y Saturno del elemento Tierra al elemento aire, se produce un gran cambio. Entonces, el 21 de diciembre del año 2020, sucede lo que se llama la gran mutación. Es decir, un cambio de elemento. Entonces, pasamos al elemento aire. Durante 200 años. Entonces, la conjunción Júpiter-Saturno al elemento aire pasada, la anterior a esta que va a venir, fue el renacimiento. Es decir, a partir de que Júpiter y Saturno entraron en el elemento aire, que en esa época la primera fue en el signo de Géminis, empezó el renacimiento. Y empezaron a aparecer artistas, humanistas, filósofos, astrólogos... Fue una revolución cultural. Porque el signo de aire tiene que ver con lo cultural, con lo humanista, con la libertad, con las innovaciones, con los avances tecnológicos. Eso es una energía más ligera que la energía de Tierra. Entonces, la conjunción Júpiter-Saturno que vamos a tener el 21 de diciembre del año 2020, sucede en el signo de Acuario, curiosamente. Entonces, se alinea la gran mutación con la era en la que estamos entrando. Y eso es una señal de que, a partir del año 2021, porque estamos hablando del 21 de diciembre, con lo cual es casi 2021, hay un cambio de paradigma con los valores acuarianos. Entonces, los signos de aire, el elemento aire, tiene que ver con, pues lo que hemos dicho, libertad, comunicación, humanismo, filosofía, conocimiento, innovación... Bueno, las artes, la cultura, las relaciones humanas, la inteligencia, la mente, lo mental... Entonces, claro, ¿qué sucede? Que nosotros ahora estamos en el año 2019, últimos días, 28 de diciembre es hoy, del año 2019. Día de los inocentes, pero este vídeo no es de broma, esto va en serio. Yo he estado investigando mucho este tema, ¿no?, del cambio de edad. Y en el año 2012 se dice, sí, vamos a cambiar a una nueva era y tal, ¿no?, con el calendario en maya y tal. Pero no, el año 2012 no estaba sustentado por la astrología clásica. Y la astrología es la que tiene más peso en el sentido de que se ha ido comprobando su veracidad durante siglos. Y la astrología mundial funciona. Y si podemos ver las líneas, las gráficas de Barbot, que se llaman, que son las líneas que suben y bajan, podemos ver que en los momentos de la historia, y hay un artículo en el blog que habla de esto, siglo por siglo, en los momentos de la historia en los que ha habido grandes crisis o, digamos, también cierta negatividad transformativa han sido cuando la punta está muy hacia abajo, ¿no? Entonces, las puntas más bajas de los últimos mil años las tenemos con la aparición de Napoleón, con la peste negra, con la caída del Imperio Romano, ¿no? Hombre, la caída del Imperio Romano no es algo negativo. Por eso que eso de negativo y positivo, relativo. Pero, digamos, grandes cambios, ¿no? Y a veces críticos, ¿no? Entonces, ahora, hacia el año 2020, está la línea bajando, 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 es decir, la energía a mínimos, ¿no? Entonces, ahora la energía está bastante densa, ¿no? Y eso se puede ver en todo, pues en el tipo de películas que se estrenan, el tipo de discos que salen, la poca creatividad que hay, la mala onda que vemos en las ciudades, en muchas personas, todo esto. Y esta línea que baja y baja y baja hasta el año 2020 y un poquito más, 2021, ¿no? Entonces, significa que vamos hacia una gran crisis, ¿no? En la que ya estamos metidos desde 2008 y ahora en 2021, 2020 será como la hecatombe final. O sea, 2020 marca el fin del sistema actual, del neoliberalismo y del capitalismo. Está podrido, completamente. Y entonces, a partir de 2020, a partir de 2021, con la gran mutación en Acuario, empieza a subir la energía. Porque justamente a partir de 2021 hay la gran mutación en Acuario. En 2023 tenemos que Plutón, que es un planeta muy importante que marca pautas, pasa a Acuario también en el año 2023. Y en la década de 2020 a 2030 tenemos todo de aspectos positivos, armónicos, entre planetas lentos, que son Urano, Neptuno y Plutón, que marcan un gran subidón energético. Y entonces volverán a haber buenos discos, buen cine, buena cultura, la gente estará optimista, la economía funcionará mucho mejor, la espiritualidad también, habrá un despertar, ¿no? Pensad que del año 2000 a 2020 no hemos tenido ni un solo tránsito energético. De estos que estoy hablando. Y cuando hay tránsitos energéticos, que es decir, aspectos armónicos entre planetas, entre estos tres planetas que son Saturno, perdón, Urano, Neptuno y Plutón, suceden las grandes revoluciones, por ejemplo, en los maravillosos años 20, tuvimos varios tránsitos energéticos, que todos los abuelos lo saben, que los años 20 fueron maravillosos. En los años 60, en el, digamos, en la revolución de la contracultura, que tienen los hippies y ya empezaron las terapias humanistas, y una música impresionantemente creativa, una cultura completamente nueva, que cambió la humanidad, allí tuvimos una conjunción entre Urano y Plutón, en sextil con Neptuno. Es decir, los tres planetas transpersonales estaban en buena relación. Y se creó y apareció la contracultura. Ahora, esta conjunción de Urano y Plutón fue del año 68-69, ¿entendemos? O sea, que es cuadrado. Y en el año 89 también hubo varios tránsitos energéticos, que fue la caída del muro de Berlín y un cambio también paradigmático completo. Y en los años 20 igual. Y si tenemos hace tránsitos en siglos, vemos que cuando los planetas transpersonales hacen buenas relaciones, cambia completamente la sociedad. Entonces, está comprobadísimo, ¿no? Entonces, del 2020 al 2030, vamos a tener, creo que son hasta cuatro tránsitos energéticos. Es decir, cuatro buenas relaciones entre planetas colectivos lentos. Y entonces, esto es la bomba, ¿no? Y porque una sola de estas buenas relaciones pegan un subidón en la sociedad impresionantes. Entonces, en el año 2025 confluyen todas estas... Porque son muy lentas, duran años, ¿no? Estas buenas relaciones. Y las malas también. Bueno, malas y buenas, entre comillas, ¿no? Digamos, las que producen situaciones desagradables, que son para bien, o las que ya son agradables por sí, ¿no? Entonces, en el año 2025, en la primavera, van a confluir todas estas configuraciones positivas de planetas lentos. Y encima tenemos la conjunción Saturno-Neptuno, que está relacionada con las grandes revoluciones populares. Y entonces, en el año 2025, va a haber una energía tan fuerte, tan luminosa, que ya será el año completamente de cambio brutal, ¿no? Pero ese cambio empieza en 2021, aunque ya estamos en un proceso de cambio. Pero el cambio, digamos, en el que se empieza a ver la luz al final del túnel, empieza en 2021. Y ahora estamos en el periodo 2019-2020 más crítico, porque vamos a asistir a la caída del sistema capitalista, a la crisis sistémica global y total, mucho más fuerte que el año 2008. Entonces, ¿por qué lo sabemos? Bueno, pues porque tenemos la conjunción Saturno-Plutón, que son tradicionalmente llamados los grandes maléficos, pero, bueno, es una manera de hablar, pero que Saturno, cuando se junta con Plutón, van a derribar estructuras, y están en Capricornio. Entonces, van a derribar el sistema, las estructuras, y también va a derribar el mundo de plástico, esta sociedad plastificada y asquerosa de máscaras que nos hemos creado, que ves a miles de personas con la máscara esta inventada en Estados Unidos, de, oh yeah, oh really, ah, uh, mmm, ah, vale, máscaras, ¿no? Entonces, estas máscaras se van a ir a tomar por culo. Y entonces, porque Saturno-Plutón derriba estructuras, derriba máscaras, derriba todo lo que ya no se necesita. Por eso no son maléficos, todos son maléficos, porque al final son planetas divinos todos, ¿no? Lo que pasa es que se llama maléficos porque no están por hostias. Saturno y Plutón trabajan muy fuertes, como el maestro duro, ¿no? Entonces, claro, cada vez que ha habido una conjunción Saturno-Plutón se ha liado. Por ejemplo, en el año, la Primera Guerra Mundial fue una conjunción Saturno-Plutón. Luego, en el año 83, también tuvimos una conjunción Saturno-Plutón, 82-83, que dio, que fue, en las gráficas estas de subida y bajada, de tendencias astrológicas, el año 83 fue la época en la que entró la heroína, el SIDA, murió toda una generación, el New York Times dijo que fue el año 83 el de más guerras que hubo en el mundo, hasta 45 guerras creo que habían, era la época del Reagan, de la Thatcher, una época que se hablaba mucho de la Tercera Guerra Mundial, se habló incluso de juegos de guerra, la película, fue cuando en el año 82 salió el disco, la película The Wall, de Pink Floyd, marcando el fin de una época de creatividad musical impresionante, la música cambió también, el cine, tú puedes ver, por ejemplo, un vídeo de un festival en Buenos Aires, Argentina, en los años 70, y bueno, un buen rollo, todo el mundo positivo, con ganas de creatividad, fraternidad, amor, había mucho amor, ¿no? Ves el mismo festival en el año 73 y ven a un ambiente mucho más oscuro, se ve, ¿no? La gente vibra, vibraba bajo, cuando las líneas van hacia abajo, la gente vibra bajo, entonces ahora la gente vibra bajo, la mayoría, luego hay una masa crítica espiritual, que no depende tan, de las bajadas y subidas, porque practica meditación cada día, se conecta con la fuente, entonces la fuente siempre está en estado de altísima vibración, entonces cuando la vibración baja, es más necesario meditar, para no ir con la corriente de bajada, ¿vale? Entonces, pero claro, la mayor parte de las personas, como no conocen esta, como no meditan, pues entonces se dejan llevar por la inercia, entonces baja la vibración y se ve la densidad energética, entonces Saturno con función Plutón es una vibración muy fuerte de destrucción de las estructuras, sobre todo si está en Capricornio, ¿no? Entonces nosotros venimos de un periodo de crisis sistémica que empezó en el año 2008, tiene que ver con Plutón en Capricornio, Plutón destruye, transforma, para renovar, purifica, para nuevas... Entonces, cuando entró Plutón en Capricornio, Capricornio son las estructuras, la política, los políticos, las estructuras, ¿no? Entonces, cuando entró Plutón en Capricornio empezó la crisis sistémica y esto muchos astrólogos en los años 90, mucho antes de 2008, ya, como por ejemplo Vicente Casaña, entre otros, ya anunciaban que 2008 empezaba una crisis del sistema brutal y a partir de 2008 nada ha sido como antes, hemos entrado en una crisis económica impresionante y ahora parece que estamos saliendo pero no es verdad, sí, vale, hay más empleo, etcétera, pero en zonas concretas, ¿no? En otros sitios siguen en crisis y entonces no hemos salido de la crisis económica y no solo no hemos salido sino que ahora viene la peor, la de 2019 y sobre todo año 2020, ¿no? entonces es todo un proceso de transformación hacia un nuevo paradigma que empezó en el año 2008 con Plutón en Capricornio. Entonces, la crisis sistémica, entonces hemos tenido desde el año 2008 hasta ahora Plutón en Capricornio, una cuadratura entre Urano y Plutón, es decir, dos planetas lentos en tensión generando mucha disrupción, ¿no? y entonces esto para mí, desde mi visión, se concluye todo este proceso desde 2008 de la crisis que parece que ahora estamos saliendo pero no es verdad porque ahora va a venir la gran crisis que durará un par de años. Es un proceso de reseteo, o sea, de fin del sistema neoliberal capitalista en el que estamos actualmente y en 2019 y 2020 se derrumba completamente y esto no solo lo digo yo, lo dicen grandes astrólogos, pues lo dice Juan Estadella, Vicente Casaña, José Millán, varias charlas de los congresos ibéricos de astrología también se han mencionado, o sea, porque encima en 2020 no solo es Saturno con función Plutón en enero de 2020 sino que luego se va a unir Júpiter, ¿no? Entonces, es como una transformación que viene desde 2008 para arrasar con el sistema, para purificación completa y concluye el 21 de diciembre de 2020, ¿por qué? Porque entra Saturno con Plutón en conjunción en el signo de Acuario, entonces, no con Plutón, perdón, con Júpiter, entonces Saturno conjunción Plutón y conjunción Júpiter en el año 2020 va a arrasar con el sistema actual y en esta poesía impresionante que tenemos con la astrología, todos los que observamos cómo se mueven los astros, flipamos cómo la poesía, cómo está todo una especie de danza coherente, una trama coherente, una novela impresionante. Justo después de esta conjunción Saturno-Plutón que es para derribar el sistema y también hace que suba el fascismo, también, es otro de los efectos que produce, por eso está subiendo la derecha porque está Saturno en Capricornio y es muy conservador y tiene un punto facha también, ¿no? no Saturno-Capricornio sino cómo la humanidad recoge esas energías, ¿no? que hace que suba a la derecha. Entonces, la derecha y el fascismo irán subiendo mucho más y el sistema va a querer controlar las estructuras, ¿no? Pero está Plutón ahí para destruirlas también, ¿no? Entonces vamos a entrar en una vorágine caótica en 2019-2020 pero que desemboca en un nuevo paradigma y en una nueva era. Entonces, Saturno y Júpiter se juntan en Acuario el 21 de diciembre del año 2020. Entonces, a partir de ahí cambia completamente todo porque es la gran mutación a Acuario. Entramos en un elemento tierra, salimos de 200 años de periodo materialista que nos ha llevado hasta el nivel de los animales, hay millones de personas en el mundo que solo piensan en follar, en sexo, en comer, en pasarlo bien y punto. No hay mucha gente que ya no le interesa nada leer, estudiar, trabajarse interiormente, ¿no? Entonces, es el fin de 200 años de dominio del elemento tierra materialista y en 2020, a finales de 2020, empieza un periodo de 200 años de dominancia del elemento aire con lo cual y encima en Acuario. Entonces, esto, más que Plutón entra en Acuario en 2023 para quedarse 20 años, más los cuatro tránsitos energéticos entre planetas transpersonales que se van a estar formando durante la década del 2020 a 2030 y recordamos que no ha habido ninguno de estos tránsitos luminosos del 2000 a 2020 sino al revés, han habido tránsitos tensos que han creado mucha crisis y muchos problemas críticos, pero para llegar a lo que viene después a partir de 2021. Entonces, a partir de 2021 empieza completamente un nuevo paradigma, por eso parece ser, claro, que la astrología nos dice que primero hay que derribar las estructuras caducas para empezar las nuevas estructuras, más acuarianas y más ligeras y más humanistas y más basadas en la libertad, menos jerárquicas, las élites del poder lo van a tener muy difícil a partir de la gran mutación a Acuario porque a Acuario no le gusta la jerarquía, es igualitario Acuario, ¿no? Es empático con, o sea, es la lucha de clases, ¿no? El movimiento obrero es acuariano totalmente, ¿no? que curiosamente la ciudad de Barcelona que es del signo Acuario fue la cuna del movimiento obrero durante muchos años, la CNT, el anarquismo es acuariano, ¿no? La libertad, entonces vamos hacia una era nueva y entonces Acuario es el despertador también, Urano, ¿no? El planeta Urano que rige Acuario es el despertador de la humanidad, entonces se supone que a partir de 2021 vamos a empezar a despertar, van a empezar a entrar unas energías cósmicas fuertísimas y luminosas para ir para arriba, ¿no? Porque estamos yendo muy hacia abajo en vibración, aunque hay una masa crítica como dije antes que gracias a sus meditaciones diarias se conectan con la fuente y se mantienen en la medida de lo que pueden en vibración alta aunque la atmósfera esté en vibración densa y todo se esté derrumbando. Y entonces es más que nada este vídeo es para anunciar una nueva era, ¿no? En la que ya estamos metidos, no es que el 2021 ya no, sí, pero, claro, 2020 va a ser tan catártico, tan fuerte, van a pasar tantas cosas, yo no estoy hablando de una guerra, no sé si va a haber tercera guerra mundial o colapso económico o lo que sea, pero sí que, por ejemplo, Vicente Casaña que es un gran experto en astrología mundial dice que es el fin del dólar y el fin del sistema impuesto por Estados Unidos, el fin del imperio norteamericano, ¿no? Y entonces a partir de 2021 empieza, digamos, un gran salto en este proceso en la era de acuario. Y entonces el nuevo paradigma al que vamos a partir de 2021 va a ser completamente distinto, o sea, lo que hemos visto de 2000 a 2020 nada tiene que ver con lo que veremos de 2020 a 2030 en adelante, ¿no? Y entonces, claro, tenemos grandes empujes cósmicos para ir hacia arriba, para evolucionar como sociedad y dejar de involucionar, porque tenemos la gran mutación en acuario del 21 de diciembre de 2020, tenemos Plutón que entra en acuario en 2023, Plutón es muy importante, recordemos, ahora está en Capricornio desde 2008 y ha empezado la crisis del sistema, pasa a acuario en 2023, luego Urano entra en Géminis, otro signo de aire, en 2025, 26, ¿vale? Neptuno por fin sale de Piscis de este empanamiento que tenemos de movimientos de todo el mundo, el rollo ovejitas, ¿no? Hombre, Neptuno en Piscis también es muy espiritual, es muy bueno, pero si se pilla desde el ego, pues da esta cosa de todo el día con las pantallitas, todo el día con el móvil, todo el pensamiento único, ¿no? Ahora la tele dice que vayamos para allá y todos para allá, la tele dice que vayamos para allá y todos para allá, y si la tele no dice hacia dónde ir, no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado también con este espíritu de rebaño, de hipnosis colectiva, ¿no? De, venga, todos a hacer el mismo tipo de música, todos a decir las mismas cosas, todos a hacer las mismas caras, todos escondiéndose, escapándose, escapándose de sí mismos, ¿no? Es el escapismo de Neptuno en Piscis, y Neptuno pasa a Aries en el año 2025, que es, que es, encima, en conjunción con Saturno, en grado cero, como diciendo, empieza algo nuevo, en grado cero de Aries, o sea, del principio de la rueda cósmica, ¿sabe? Esto es en 2025, pero en 2020, a finales, empieza la conjunción, la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario, la gran mutación en Acuario, entonces, ahora, a partir de ahora, van a venir tiempos fuertísimos, ya se está viendo, ¿no? Pero 2019 y 2020 van a ser catárticos completamente, va a pasar de todo, las noticias, bueno, si es que lo cuentan, ¿no? Muchas cosas ni las contarán, ¿no? Y a partir de, la cuestión es que hay luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel es a finales del 2020, pero sobre todo a partir de 2021, esa es la luz acuariana de la nueva era de Acuario, que Acuario tiene que traer mayor fraternidad, mayor, digamos, pero no en el sentido illuminati, una fraternidad real, mayor igualdad, ¿no? Mayor, entonces, libertad, unas grandes innovaciones tecnológicas, humanismo, ¿eh? En el sentido de valorar al ser humano por delante de las máquinas y del dinero, filosofía, artes, y sobre todo el tema del despertar, ¿no? Porque Urano es el despertador, entonces despierta la conciencia, entonces el despertar de la conciencia de la humanidad a partir del año 2021 para entrar en una nueva era y en un nuevo paradigma. Pueden ver muchas pruebas de lo que estoy diciendo en el blog vidaeternaweb.wordpress.com en la sección que está arriba hay una frase que pone hacia una nueva era 2019, 2020, 2021, ¿no? Le clicáis allí y hay toda una serie de artículos que hemos ido construyendo hablando de esto, ¿no? Y entonces, no sé qué más decir sobre este tema, hay mucha chicha, si leéis los artículos podréis ver un montón de información, ¿no? Pero yo veo que muchos astrólogos te hablan del 2020, otros de tal, ¿no? Hay otros que te hablan, que ven todo lo general, ¿no? Pero ya desde los años 90 muchos astrólogos ya hablaban de un periodo de transformación y de crisis sistémica a partir de 2008 que concluiría en 2020. Incluso hay un libro de Richard Tarnas que se llama Cosmosisique que es antiguo, es del 2000 o anterior y ya te habla del 2020 que es un año de esos importantísimos por esa triple conjunción entre planetas titanes, ¿no? Entre planetas lentos, ¿no? Que se da cámara cada mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando los planetas lentos se juntan hay unas transformaciones de la sociedad impresionantes, ¿no? Entonces, claro, la gran mutación que hubo en el renacimiento a aire estaba dentro de la era de Piscis y entonces se hizo lo que se pudo aunque se hizo mucho, ¿no? Salieron grandes filósofos, pensadores, artistas, astrólogos, se revolucionó la astrología, ¿no? Entonces, luego, con lo del movimiento contracultural de los años 60, ahí tenemos otra prueba, ¿no? Saturno, Urano, en conjunción con Plutón, en sextil, con Neptuno, en los tres planetas transpersonales, en relación, ¿eh? Generando un movimiento contracultural, o sea, de los años 60 cambió todo, o sea, empezó la revolución de la mujer, las terapias humanistas, el movimiento contra la guerra del Vietnam, se revolucionó la música, salieron los mejores discos, había una energía fuertísima, ¿no? En el año 68, 69, 70, tú escuchas discos de aquella época y tienen una vibración altísima, es esa vibración de los planetas transpersonales cuando tienen buena relación. Entonces, a partir de 2021, vuelve esa energía, pero mucho más fuerte, porque no solo son dos o tres tránsitos energéticos, como en los años 60, sino que van a haber cuatro de esos tránsitos que generan ese subidón y que generan esa atmósfera de energía creativa divina que hace que la gente empiece a componer, ¿no? Algo así porque soy guitarrista, ¿no? O hacer grandes novelas, grandes guiones, ¿no? Entonces, se va a pegar un subidón cultural, espiritual, social, económico, científico, ¿eh? Y todo con valores muy acuarianos y será, digamos, un salto de gigante después de la gran destrucción de 2020, del sistema capitalista, en 2021 tendremos que refundar el sistema y será un cambio impresionante, ¿no? Porque es un cambio de paradigma, ¿no? En el que es un proceso, ¿no? Pero en 2021, digamos que muchas energías lastre de la edad de Pisces que ya tenemos que dejar atrás se irán yendo, ¿no? Porque la energía acuariana es muy fuerte, ¿no? O sea, y entonces uno puede experimentar la energía acuariana cada vez que llega al 21 de enero, ¿no? Que empieza el periodo de acuario, febrero, enero, y se siente una energía diferente. Es cuando hay los festivales de cine y cosas así, ¿no? Aunque, bueno, el cine también es Pisces, ¿no? Bueno, digamos que los signos se combinan para generar realidades. Pero, bueno, nada más es eso. Es, este vídeo es para dar un mensaje de que hay luz al final del túnel, de que ahora hay mucha depresión, mucha gente está mal. es para animar a la gente a meditar diariamente, practicar meditación diaria. En el blog hay un sector que se llama Cómo meditar, vais allí, hay varias técnicas de meditación, conectarse con la fuente, una espiritualidad libre, sin religiones, sin sectarismos, cada uno a su rollo, porque eso es acuario. Acuario es my way, mi camino, ¿eh? Cada uno su camino. Y luego nos unimos y hacemos proyectos colectivos, pero manteniendo la individualidad del opuesto, que es Leo, el opuesto de Acuario, que es el individuo, ¿no? Es el... Y entonces, es dar ánimos de que hay luz al final del túnel, que empieza en 2021. 2019 y 2020 van a ser años muy críticos, ¿vale? Sobre todo 2020. No desesperemos. Hay luz al final del túnel, que empieza en 2021, para sostenernos en paz interior en 2020 es necesario meditar cada día. Porque cuando meditas te conectas con una energía cósmica que desciende a nosotros o que desciende o que sale de dentro como lo quieras ver, que nos llena de amor, de paz, de claridad, de despertar, de luz. Y entonces, si nos mantenemos conectados a la energía cósmica luminosa de altísima vibración mediante la meditación, podremos sobrevivir emocionalmente a la catarsis que nos espera a partir del año 2019. Porque mirad cómo van las cosas y la poesía cósmica es impresionante cuando ves cómo se mueven los planetas. En el año 2019, a partir de enero, vamos a ver, estamos ya aquí, o sea, de aquí a nada, a diez días o cinco días, no sé, el 5 de enero, 6 de enero, va a haber un eclipse, ¿vale? En Capricornio, con la luna ahí en medio de estos dos planetas que son Saturno y Plutón, que son las que la van a liar claramente, y el eclipse en Capricornio justamente es como un ring, como el árbitro haciendo, ¡bam!, empieza la fiesta, ¿vale? Entonces, el eclipse va a estar en medio, Saturno y Plutón van a estar ahí y justo empieza la conjunción Saturno-Plutón con este eclipse, ¿vale? Entonces, es como este eclipse indicando el inicio de un proceso catártico de derribo, de acoso y derribo de las estructuras financieras, políticas y psicológicas, porque Plutón es psicológico también, ¿no? Entonces, vamos a asistir al derribamiento total del Macworld, del mundo de plástico que hemos creado, asqueroso, ¿no? Ves cine de ahora o series actuales y la mayoría de actores tienen esas máscaras puestas, ¿sabes? Esta cosa de no sé qué, que parece que todo el mundo es feliz y happy, happy, pero es una felicidad falsa. Entonces, curiosamente, hay el eclipse este del 5 de enero y empieza la conjunción Saturno-Plutón, es maravilloso. Y entonces, el eclipse es como que marca el inicio, es que no solo eso, sino que Urano, que es el regente de Acuario, se va a poner directo también el día 5 o 6 de enero, ahora no recuerdo la fecha, Urano se pone directo y Urano es un acumulador de energía que ha estado retrogado durante muchos meses acumulando energía y el día 5 o 6 se ve en bomba, se pone directo y encima con el eclipse en Capricornio y encima Marte entra en Aries y Urano se pone directo en el signo de Aries. Urano, cuando entró en Aries que fue en el año 2011, Urano es cambios y Aries es ahora, ¿vale? Revolución ya. Entonces, cuando Urano entró en Aries fue el 15M, o sea, a los dos meses de que entró Urano en Aries empezó el 15M, la revolución la creemos ya, ¿vale? Eso es Urano en Aries. Entonces, Urano se va a poner directo con energía fuertísima en Aries que, claro, va a ser como la conclusión de aquello que empezó, que si las primaveras árabes, que si el 15M, más allá de si esto es disidencia controlada, bueno, eso es otro tema. Pero que va a haber movimientos revolucionarios muy fuertes este enero, porque Urano se va a poner directo en Aries en los últimos grados y luego pasa a Tauro, que es otra historia. Ya estuvo en Tauro unos meses hace poco, entró en Tauro, ¿y qué pasó? Empezaron a entrar volcanes en erupción, desastres naturales, ¿vale? Entonces, Urano en Tauro va a traer desastres naturales, la economía también, la va a volver loca, los valores, va a cambiar los valores, ¿vale? Entonces, Urano en Tauro también va a estar cambiando todo, ¿no? Porque Urano en Tauro es lo más visible, es muy tierra, ¿no? Va a estar revolucionando muchos valores, ¿no? Entonces, claro, tenemos Urano en Tauro que va a estar bastantes años, también siete, ocho años allí, ¿no? Y Plutón en Capricornio terminando de derribar las estructuras hasta 2023, que son muchas cosas, los tránsitos energéticos, 2020-2030, hay una concentración aquí de energías de cambio y tan fuerte como no se ha visto en la historia, seguramente, bueno, en otros periodos seguramente sí, pero ahora es muy claro el poema cósmico, si ves cómo han ido las cosas desde 2008 hasta ahora, ¿no? Es una crisis del sistema, una crisis del ego, una crisis del paradigma y vamos hacia un nuevo paradigma y eso es verdad, yo creo que es verdad, o sea, que queda muy poco, ¿eh? de este sistema así que yo iría desenchufándome de él y no es un desenchufe tanto material, que también, si se quiere, sino mental, desenchufarnos del sistema a nivel psicológico-emocional, dejar de defender esos valores del sistema porque vienen valores completamente nuevos, Urano en Tauro también está incidiendo en valores completamente nuevos, ¿no? entonces, es como lo que va a pasar del año 2021 al 2030 es como si juntaras los maravillosos años 20, la contracultura hippie, mogollón de grandes momentos históricos revolucionarios en una década y a partir de 2021, 2022, o sea, los tránsitos energéticos se van a ir juntando, o sea, 2022 será más luminoso que 2021, 2023 será más luminoso que 2022, 2024 será más luminoso que 2023 y 2025 será el gran subidón colectivo para ya acabar de transformar y 2026, 27, 28 y 29 digamos que ya no será tan fuerte la energía pero seguirán los tránsitos energéticos de planetas transpersonales unos cuantos allí, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo que 2022 será más luminoso que 2021? Porque se van a ir juntando estos tránsitos energéticos entre planetas transpersonales y porque la gráfica de Barro, que antes hemos dicho que está bajando muchísimo desde el año 2014 hasta el 2021, empieza a subir como nunca a disparar hacia arriba, empieza a subir la energía, la vibración, entonces todo empieza a mejorar, todo empieza a cambiar hacia positivo, esto no es canalización, esto no son mensajes de los extraterrestres, no es astrología maya manipulada, esto es astrología clásica, esto es astrología clásica y moderna, pues astrología de verdad que se lleva ciclos comprobando que funciona, ¿sabes? entonces realmente vamos hacia un nuevo paradigma a partir de 2021, entonces de la misma manera que 2022 será mejor que 2021 y 2023 mejor que 2022, 2020 será peor que 2019 y 2019 será peor que 2018, es decir, peor en un sentido de duro, 2019 y 2020 van a ser años durísimos y 2020 sobre todo, pero sabed una cosa, vamos a ver, si lo que estoy diciendo, que no solo lo digo yo, sino que lo dicen muchos astrólogos, es verdad, es decir, si a partir de 2019 y sobre todo 2020 vemos como se está yendo todo al garete, el sistema, crisis, etcétera, si vemos eso significa que lo que viene después también es verdad, ¿vale? o sea que si no tengo razón y no pasa nada, pues ya está, pero si tenemos razón los que estamos investigando este tema a la que veamos que se empieza a poner la cosa chunga, significa que lo otro también, porque si la cosa chunga está respondiendo a un patrón astrológico, lo que viene después también, y hasta ahora hemos tenido relaciones de planetas lentos muy tensas, como la cuadratura Urano-Plutón, ¿vale? pero a partir de 2021 empiezan a ser superarmónicas, con lo cual si en 2020 vemos que la cosa está muy oscura, significa que por cuestiones astrológicas significa que en 2021 empieza a estar luminosa, y ya está, o sea que si en 2020 no nos asustemos porque es una cuestión de un año o dos, ¿vale? ya está, bueno, hasta aquí este tema, nos vemos. ¡Gracias!